En sus redes sociales, el Observatorio Nacional Ciudadano expresó que es indispensable que exista una verdadera fiscalía que opere, prevenga y proteja la libertad de expresión en el país, pues en el arco de la violencia contra periodistas es un ejemplo más de lo mal que estamos en materia de seguridad y derechos humanos. Al compartir las memorias de violencia contra periodistas en México, precisa que México enfrenta una profunda crisis en cuanto a la libertad de expresión que ha sido resultado de los homicidios y desapariciones de periodistas cometidos durante los últimos años con completa impunidad. Por lo anterior, urge a que haya rendición de cuentas y un verdadero acceso a la justicia para los periodistas que han sido víctimas.